En España tenemos un grave problema Que ningún partido ha querido atajar Es lo que ocurre con las hipotecas Que familias enteras no las pueden pagar Si fueran grandes fortunas los bancos negociarían Pero como son miles, ellos ni les recibían Están recogiendo firmas para pedir la dación en pago Yo mejor desahuciaría a Rubalcaba y a Don Mariano Si vas a la calentrán Y en cuarto no escuchas nada Es porque tenemos al Martinillo a media jornada Hay que ver la banda Hay que ver la banda que hoy nos gobierna Tampoco mejora con la oposición Mientras unos brincan con cuentas secretas Otros lo que manejan es una fundación Y debemos hablar sobre Sobre sueldos, sobre sobres Sobre todo sobre sueldos Que sean ellos los que sobre Y cuando vea a Montoro Que vaya a hablar sobre Colombia Que recorte a su padre Que yo me tiro una amnistía Si vas a la catedral Y en cuarto no escuchas nada Y es porque tenemos al Martinillo Y como el nombre ya se ve en la forma Puesto que estamos en la senta de los elefantes Hay que hablar Y con esto nos vamos a ver Así que venga Venga, fruta Y con esto nos vamos a ver Que solo se protesta en el bar Este año Las corridas serán cada uno en su hogar ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos Así que la hacemos mal, ¿eh? ¡Joder! Ahí está cayendo Otra vez Esta larga crisis A todos Marea Pero yo he llegado A una gran conclusión Que de economía No tengo ni idea Que por más que uno lea No le dan la razón Todo es tan complicado Los hombres raros y modernos Veniría Y si uno se pone al día Para estar listo Que me lleva Que sacan los colores Que sacan los colores Y tú no sabes Todo el restante Si vas a la catedral Llego a la catedral No escuchas nada Es porque tenemos San Martinillo A media jornada Cuando la comida Enciendo la tele Ver el telediario Es lo más primordial Después de ver El último boliviesta Para echarme la siesta Pongo un documental Cuando me quedo dormido Empiezo a tener visiones De pronto veo a mi jefe Por lado de los Por lado de los tobillos Y es que yo en ese sueño Solo soñaba Con vos las vueltas Calearon los presidentes Y aquí seguimos Con la peseta Si vas a la catedral De cuarto no escuchas nada Es porque tenemos San Martinillo A media jornada ¿Qué diablos es la prima de riesgo? En cuestión de fama Es muy popular Siempre con los puntos Nos está jodiendo Porque siempre subiendo Y nos toca pagar Queremos señor de guindos Que haga usted un esfuerzo Y se vaya con la prima En un viaje de crucero Y cuando quiera subirse Y cuando quiera subirse La huija puta Pa' que paguemos La tira usted por la borna Y que la rescate El capitán Nemo Si vas a la catedral Si vas a la catedral El cuarto no escuchas nada Es porque tenemos San Martinillo A media jornada De alta puerca hoy El hombre ha cambiado Cultivar el cuerpo Es más pasional Por más sin manera Se han refinado Para ser delicado Y metro sexual Que herida Y la boca de cutis La breta de chocolate Los trajes de Emilio Y el pecho Hay que definarse Pero si tú prometes Más de un coete Sin reposar No lo obligas Sentir y grillas Porque te acusan De ser domajes Si vas a la catedral En el cuarto No escuchas nada Es porque tenemos San Martinillo Como a media jornada A media jornada A media jornada Sería muy buena pinta Yo le doy Bueno Dice que hay que le pague Y bueno No 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 No